Fíjate, Pati, que Irving Regino, que es el abogado de las denunciantes que acusaron a Yuri Breña, este productor de Televisa, de cosas tremendas, habla para nosotros y nos dice cómo va la situación. La denuncia por abuso sexual y corrupción de menores presentada en julio del 2021 en contra del productor de televisión Yuri Breña ha vuelto a cimbrar al medio del espectáculo, sobre todo al conocer detalles de cómo fue que presuntamente habría abusado de su hijastra. Ventaneando habló con Irving Regino, abogado de la víctima, quien precisó detalles del caso por el que el productor ya fue vinculado y puesto en prisión preventiva en tanto se realiza la investigación complementaria, que podría implicar también el delito de pornografía infantil. Cuando ella tenía aproximadamente 12 años de edad, esto allá por 2015, el señor Yuri era su padrastro, no su padre biológico, él la llevaba a comer, la llevaba a plazas, le compraba ropa y cabe ahí resaltar que la cuestión extraña es de que le compraba lencería provocativa. Yuri le dice a ella, usted va a tener que tomar fotos, pero estas fotos van a tener que ser sin ropa. A las agencias de modelo donde yo voy a mandar tus fotografías fueron, pero dice que por lo menos una sesión ha de tener más de 500 fotos entre desnuda y con ropa íntima. Y nos dice la víctima que él le dice, pues mira, yo te veo un poco nerviosa cuando le tomaba las fotos, le dice, pues ¿qué te parece si fumas un poco de marihuana para que te relajes? En ocasiones, pues ya por la hora, pues ella tenía que quedarse en el domicilio del señor. Entonces, nada más había una cama, pues dormía en la misma cama. Pero dice la víctima que en algunas ocasiones ella llegó a sentir estando predormida que le hacían tocamientos en los senos, en los glúteos, en parte de su cuerpo y pues ella decía, no, pues es que posiblemente me lo estoy imaginando, no creo que mi padre se atreva a tocarme. El episodio que habría detonado que la víctima denunciara fue un día que el productor alcoholizado le hizo tocamientos indebidos, no obstante que su novia de aquel entonces estaba presente. El 11 de junio del 2021, cuando ella está en la casa de su padrastro, el señor Yuri, el señor se encontraba tomando y la agarra del brazo y la regresa, la regresa y la siente en sus piernas y le empieza a hacer tocamientos en el cuello, le empieza a besar la nuca, le empieza a decir así como de mi vida, mi amor, te amo, cosas de ese tipo, a lo cual la hace sentir incómoda ella porque está su pareja enfrente. Al día siguiente la novia le dice a la víctima, oye, pues es que no me parece lo que pasó, esas circunstancias que tienes con tu padre no son los correctos de un padre a una hija y es donde ella decide romper el silencio, entra en un shock muy fuerte, tiene indicios de suicidio, se tiene que ir a terapias psicológicas, a las cuales todavía a la fecha continúan. Entonces, pues ya se presenta la denuncia, comienza el proceso, un proceso tortuoso, estamos hablando de 2021, evidentemente sufre una revictimización por parte de la familia, la unidad que la apoya es la tía, después se entera que la tía también pasó por una situación similar, pero pues por el miedo que implicaba hacer una denuncia, pues no la hizo. Los hechos de ella ya están prescritos, lamentablemente no se le dio seguimiento y pues bueno, el hecho de la cuñada me parece que fue alrededor, cuando ella tenía aproximadamente entre 12 a 14 años de edad, lamentablemente ella no puede acceder a la justicia, por ello es que está apoyando a su sobrina para que no le pase lo que a ella le pasó. De acuerdo a la denuncia de la víctima, el productor habría hecho lo mismo con otras adolescentes. La víctima refiere que en alguna ocasión ella observó que el señor tenía en su computadora fotografías de otras personas, de otras mujeres, de otras niñas, pues no son mujeres, niñas, adolescentes, en donde pues prácticamente podría presumirse que hacía lo mismo. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Qué terrible, creo que como mayores tenemos que hacerle caso a los niños cuando suceden, cuando vemos que algo no está bien, tener mucho cuidado con los niños porque muy lamentablemente son presa de esos desgraciados hombres que hacen mal uso de su edad. Qué terrible, cara. Y de su poder, sí. Claro. No entendí si esta situación ocurrió enfrente de la pareja del productor, que es la mamá de ella. Debe, así, no sé, era otra novia. Ah, era otra novia, sí. No, pero de todas maneras, como dice Patti, hay un comportamiento del adolescente o del niño que se transforma. Por eso es tan importante el concientizarlos desde que van creciendo sobre lo que deben permitir, lo que no deben permitir y de la comunicación con sus padres. Sí, pero es que seguramente a los muchachos les da miedo. Claro, pero por eso los papás tienen que estar observando a los hijos algún cambio que se da. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanar.